A estas alturas de la vida, todo el mundo sabe que las aves actuales son dinosaurios. ¿Qué? ¿Que no lo sabías? Pues sí, el genoma de las aves confirma que son dinosaurios. E incluso en el pasado, muchos dinosaurios tuvieron plumas. Pero hoy de lo que vengo a hablaros es de 10 animales actuales que se parecen muchísimo a un dinosaurio. Vamos con el primero, el camaleón de tres cuernos. El camaleón de tres cuernos, llamado Camaleón de Jackson, nos recuerda muchísimo a un popular dinosaurio. ¿Adivinas cuál? Efectivamente, el Triceratops. Estos dinosaurios ceratópsidos vivieron al final del periodo Cretácico en lo que hoy es Norteamérica y su nombre significa cara de tres cuernos. Mientras que el camaleón de tres cuernos es nativo del África Occidental. Seguimos con la familia Camaleonidae, la familia de los camaleones, para mostraros al camaleón común. ¿Y a qué dinosaurio se parece? Pues a otro de la familia del Triceratops, al Protoceratops. Estos dinosaurios vivieron aproximadamente hace 75 y 71 millones de años en lo que hoy es Asia, durante el periodo campaniense. 3. El casuario. Si lo ves, piensa. Si tuviera manos y dientes, sería un dinosaurio. Los casuarios se distribuyen en Australia y Nueva Guinea y son aves con bastante mal carácter. Son omnívoros y poseen una afilada garra que hacen de esta una de las aves más peligrosas de todo el mundo. ¿Y a qué dinosaurio se parece? Pues al Coritoraptor Hacopsi, descubierto en China. Como veis, son muy similares. Si el casuario tuviera manos y dientes, sería un Coritoraptor. 4. El Tritón Crestado. Este es un anfibio muy conocido. Tal vez el más conocido de todos los tritones y el más común de Europa. ¿Y a qué dinosaurio se parece? Pues con los últimos datos que tenemos, se parece mucho a la nueva versión del Spinosaurus. Si os fijáis en la reconstrucción de cómo es un Spinosaurus, o cómo se dice que es ahora, es como un tritón con cabezas de cocodrilo. 5. Y otro que también se le parece mucho al Spinosaurus es el basilisco común. Un reptil nativo de América Central, conocido por ser capaz de caminar sobre la superficie del agua. 6. La Garza Azulada. ¿Qué? ¿No te recuerdas un dinosaurio? Pues mira a una cría y dime que no es un pterodáptilo. Sí, ya sé que los pterodáptilos no eran dinosaurios, pero ¿a qué se le parece? 7. El Clamidosaurio. Si es que con este nombre tenía que estar en la lista. Y seguro que todos pensasteis en este animal por su gran parecido con el Diloposaurus de la saga Jurassic Park. Pero lo cierto es que el verdadero Diloposaurus no poseía esas membranas. Es algo que la franquicia de Jurassic Park se inventó. ¡Ja! Y tampoco escopía veneno. 8. El Picozapato. Mira, no sé decirte a qué dinosaurio se parece. Porque se parece a todos y al mismo tiempo a las aves del terror. Por eso muy a menudo se le llama a este animal el último dinosaurio vivo. Si quieres ver más cosas sobre este animal, pincha en este enlace porque encontrarás muchísima información. 9. El Avestruz. Esta enorme ave no voladora se parece mucho a un dinosaurio que seguro todos conocéis. Sí, el Galimimus. Cuando viste a Jurassic Park por primera vez y viste la estampida de Galimimus seguro que pensaste en las avestruces. Y aquí estoy yo, frente a frente con un enorme dinosaurio que me supera en tamaño. 10. La Chenchena. Este pájaro que habita en las zonas pantanosas del Orinoco y del Amazonas es muy comparada con el Arqueopteris. Ya que este ave presenta en sus alas unas garras parecidas a las alas del Arqueopteris. Esta garras le permiten trepar entre las ramas de los árboles. Pero estas garras las tienen cuando son polluelos y van desapareciendo o desaparecen completamente cuando se hacen adultas. Y con esto acaba la lista de los 10 animales que parecen dinosaurios. Si te ha gustado déjame un like, compártelo en tus redes sociales favoritas y si no estás suscrito suscríbete al canal. Y por supuesto dime que te ha gustado en los comentarios y si crees que otro animal se merece estar en la lista déjamelo también. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!